Porque no sé cómo vamos a hacer para que se vea del escenario. A ver si te ves, Joaquín Manciales. Hola, Joaquín. A ver si se te vea, cabrón. Canta el pajo en su lío, y en el calor, y en el calor, la chichagua. Y aprovechando la garra de este buen payador, larga este gaucho cantor al compás de su guitarra. Valerío de Ternero, a las dos de la mañana, del chuso que hace campana, y el borrón a todos los teros. Milón con los luceros que al alba le hacen cosquillas, jugador con muchas varillas. Chiquero en forma de brete, espera de los gran siete moverle las carretillas. Un apellido importado que puede ser el recalde, y entre la puma bomba de los churros que se han clavado, un palo que se ha tirado con un brazo colosal, y de pura servicio al sol, se atiende el alto un farol, que es como bota de sol que alumbra todo el corral. El hecho de una maniaca, collado de barrón, muchachos que a los tiranes con los terneros pelea, una vaca que se arquea, un bravo que se embola, van a correr una patasura, amarrado a la verija, baile con dos manijas que pierdan haciendo cola, un todo nuevo en compiensa en hacer macánate, un grito que con ganas deja verte de apurón, un topazo y un chupón, un salto y una patada, la leche esparramada, y al grito de tembaquita, de señal clarito, que al teta lastimado, sol que sale despacito, olvidando el horizonte, dejando atrás del monte, el bosque del infinito, y ya lo vengo acá al dotecito, con el cerro bien tapado, barra con pelos pegados, no es cierto, y más los soldos cortos, y a largo y a mañana que es inferior. Yo soy un cauchito con bota de cuero, y tengo un caballo llamado Pampino, galopo, galopo, por ver es pradera, con mi poncho, a los muros grandes de escuela. Me contó un caso un anciano, que halló una cebra africana, y una historia inhumana, que le sucedió a un paisano, era una chida baquiana, que entre los montes vivía, y un perro lobo tenía, para aliviar su soledad, era tan fiel su amistad, que como más no lo querían, le decían su compañera, que el perro lobo es traidor, que fiel no siente amor, y dejar de arte ligero, pero un día se casó la chida, con una mujer preciosa, y la llevaba hasta su choza, donde allí fue un famoso bar, y el perro la entró a girar, como si fuera de una diosa, pero con esa pena muerta, su bancho llegó, y como la mujer no salió, como él estaba acostumbrado, viendo el perro en sangre de ti, un solo pensamiento loco, no sabía que era mi niño, todo mi amor y mi suerte, porque tuve que quererte, y me mataba la ilusión, también con su corazón, voy a cobrarle tu móvil, y con esa pena muda, y el monoteo, lo filo le echó a la cumbrera, y se landió en la cecedera, llorando por su niño hermoso, y no pensó, desfujoso, que estaba vivo el niño aquel, y cerca de la cuna, él se encontraba, muerto y no sé, y cuando la mujer volvió del río, de recoger su lavado, viendo el hombre arrollado, junto a su perro decía, perdón perro, no sabía de que luchaste por mi hijo, y entre veinte se dijo, que no sabía, lo estoy llorando, y entró al perro, que le salvó al hijo, me llamo Joaquín Maciales, soy cantor y guitarrero, para mejor que reguero, la pucha cierto no vale, dentro de mi pecho sale, la más profunda canción, y con toda mi emoción, la entrego sinceramente, para que salga la gente, junto con mi corazón, aunque aparte pequeños, la zona como un mayor, y mi verso no me corre, a mi manera de sueño, y es por eso, que pongo un piño, para forjar a mi vestido, y voy por este camino, de ponte, tío y abuelo, que le pierden, este solo, en ese argentino, señores, me presentamos, para que sepan quién soy, y muy contento, y estoy feliz, por haber cantado, y además, le dejo aclarado, en este verso, con mis sentimientos leales, y si necesitan un amigo, aquí está, Joaquín Macial, ¡Bravo! 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 Gracias.